Un atroz asesinato contra una niña de 11 años en la Libertad Chontales ha causado mucha preocupación en organizaciones feministas de Nicaragua. Hemos sabido que al menos uno de los femicidas es miembro de la juventud sandinista y sabemos que no eran gentes que estaban radicadas en ese lugar que llegaron a la libertad porque eran trabajadores de un circo. Ya de entrada nos preguntamos cómo es posible que en plena pandemia se autorice el funcionamiento de un circo con todo lo que eso supone. Sabemos también que uno de los agresores había tenido acceso a la niña que le había estado mandando chat y asumimos, porque ya sabemos que así sucede, que este es uno de los mecanismos que utilizan los agresores para enganchar, para engañar a niñas. Las niñas y a veces también los niños porque son las víctimas más fáciles, digamos, más vulnerables frente a este tipo de situaciones. Descartan que este tipo de acciones violentas estén asociadas al estrés social que causa el autoconfinamiento para prevenir contagios de COVID-19. No sería correcto atribuirlo al estrés porque en cualquier caso todos estamos estresados. Las mujeres también estamos estresadas y no andamos violando niños o niñas ni andamos matando hombres, ¿verdad? Entonces, es como la cultura autoriza, digamos, a ciertos sujetos a descargar toda su frustración, toda su rabia, todas sus fracturas personales sobre unos determinados cuerpos. Y en este caso son hombres descargando toda su, bueno, su acumulación de fracturas en su personalidad sobre los cuerpos de las mujeres. Pero por el otro lado, no podemos decir eso porque en los últimos 10 años tenemos un promedio de 75 mujeres asesinadas por año. Es decir, asesinan cuando están estresados y cuando no están estresados, cuando tienen trabajo y cuando no tienen trabajo, cuando las mujeres lo abandonaron o cuando las mujeres se sometieron y no los abandonaron. Es decir, el problema está en qué es lo que, cómo han sido educados estos hombres, cómo, qué es lo que piensan de las mujeres y cuál es el trabajo o las omisiones que han tenido la sociedad en general y el Estado en particular. Marcos Medina, Noticias 12.